Un mensaje para Dios Un sacerdote entraba cada año y en su gloria a ti, Señor Y que en su nombre se había de predicar a ti, Señor Si, si, del cielo, tu sangre, el revento Gracias a la señorita Dormita El elegante obra fue apuesta con Zinahua en representación de los comerciantes minoristas Ya que la madre es el ser más sublime sobre la tierra A ella le debemos lo que somos No hay persona más bondadosa y tierna que una madre Desde que estamos en su vientre, pasamos a ser la razón de su existencia Cuando nacemos y por el resto de nuestras vidas Se convierten en nuestra niñera, lavandera, cocinera, costurera, estilista, mensajera, psicóloga, terapista, consejera, doctora y amiga Es decir, está ahí para nosotros Muchas gracias por aceptar la invitación y permitirnos compartir una noche de mucha espiritualidad, mucha nostalgia, de mucho sentimiento Y un saludo muy especial para ustedes Ustedes son la razón de nuestro trabajo Y son la razón de ser de este evento y de este acto Decía que es una noche de nostalgia, de sentimiento y de espiritualidad Nos encontramos con dos circunstancias La una, la más importante Es que estamos celebrando el Día Universal de las Madres Que debería ser todos los días Debería ser todos los meses Por eso esta iniciativa de coordinar con la asociación de comerciantes Para poder estar reunidos, estar juntos Y poder decirles Que reciban nuestro reverente homenaje Reciban nuestro sentimiento auténtico Porque son la razón de ser de la vida Como creadoras de vida Son el eje y centro de la familia Que es lo que nos unifica como sociedad Ya Luis lo ha dicho todo De lo que la madre significa Por eso reciban nuestro saludo reverente Nuestro homenaje humilde Junto con el Patronato de Alparo Social Junto con la Reina Con los concejales Con los funcionarios del municipio Con la asociación de comerciantes Y con todos Todos unidos Podemos avanzar Podemos avanzar Porque la otra circunstancia es que cumplimos un año Un año Justamente un jueves, 10 de mayo Se abrieron las puertas De un edificio De un nuevo edificio De un nuevo mercado Y luego de un año Con mucha lucha Con mucho sacrificio Como decía Luis Parafraseando a él Juntos vamos avanzando En convertir este edificio En una comunidad En convertir este edificio En nuestra casa En nuestro hogar En donde nosotros pasamos Quizás más horas En nuestros propios domicilios Por eso es que Nos sentimos padres Porque lo soñamos Porque lo planificamos Porque lo pensamos Porque lo trabajamos Y porque juntos Lo construimos Y ahora Nos queremos sumar Para seguir luchando Así juntos Hombro a hombro Seguir como hasta ahora Para ratificar lo bueno Para mejorar lo malo Para aprender de los errores Para sentirnos contentos Con los logros De que ese edificio De hace un año De que ese sueño De hace cuatro años Ahora Se convierta En nuestra comunidad En nuestro hogar Para el presente Y lo más importante Para el futuro Esto ha sido construido Para ustedes Ustedes son Los que ocupan Este hogar Como comunidad Ustedes son Quienes lo cuidan Quienes lo viven Esto no es ya Una mole de cemento Si no es Justamente un espacio De convivencia Armónica Donde se dan Los mejores Sentimientos De trabajo Donde se ejemplifica La labor sacrificada De las madres Que gusto Y que satisfacción Me da poder compartir Con ustedes Con las madres Trabajadoras Comerciantes Con las madres Que son madre y padre Con las madres Solteras Con las madres Que tienen que trabajar Todos los días Para ser la luz Que alumbra los hogares Y proyectarlos Hacia adelante Criando de la mejor manera Sus hijos La entrega Del presente A nuestro Comandante Madre Siete 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 Sesenta y cinco Número sesenta y dos Número trece Música Música No como el amor Me alejé de tu lado Madrecita querida Cuando dice sufrir Quiero estar a tu lado Madrecita de mi vida Y que tu herida Te pueda salvar Quiero estar a tu lado Madrecita de mi vida Y que tu herida Te pueda salvar Yo sé que en este mundo Hay una sola madre Y no hay que la compara En su noble razón Música 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 Música